Bienvenidos a receta de churros. Si quieres hacer unos churros y no tienes churrera, no te preocupes. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una churrera con una botella. Vas a ver que es muy fácil de hacer y te van a quedar igual de ricos y crocantes. Lo primero que vas a hacer es, en la tapa vas a formar un asterisco. Así que tiene que quedar. Ahora con un cuchillo vas a marcar el asterisco que hiciste. Yo en este caso lo voy a hacer con un cuchillo caliente. Tenga un cuidado de no quemarse. Ahora lo que vas a hacer es cortar la parte del fondo. Con la churrera ya pronta, procedemos a hacer la masa. Esta parte no la tires porque te va a servir después. Te voy a explicar para qué. Para la masa vas a necesitar 200 gramos de harina, 200 mililitros de agua, una cucharadita de sal, un huevo y aceite para freír. En una olla de fuego, colocas los 200 mililitros de agua, con la cucharadita de sal. Cuando rompa el sabor, colocas la harina de golpe. Bajas el fuego y comienzas a revolver. Cuando la masa se despegue completamente de los bordes, apagas el fuego. Viste cómo quedó esta masa. Ahora le agregas el huevo. Y vas a incorporar todo. Así tiene que quedar la masa. Ahora vas a colocarla dentro de la botella. Ahora la parte de atrás, la vas a colocar así. Así la masa no se teca. Presionas. ¿Viste cómo va saliendo? Ahora armar los churros. Aquí salen los churros. Viste que la forma es espectacular. Si quieres hacer más cantidad, solo aumenta la cantidad de harina y la cantidad de agua. Siempre tiene que ser la misma proporción. Con el aceite precalentado ya. Con sumo cuidado de no quemarte. Vamos a freírnos. ¿Viste cómo estaban tomando colorcito? Con mucho cuidado de no quemarte. Te vas a ir rotando. Cuando ya estén dorados, lo retirás. Sobre un papel absorbente. Quedan muy ricos. Y la receta es muy fácil de hacer. Y si no tenés churrera, aquí te doy una opción. No tenés excusas para no hacerlo. Si te gustó el video, déjamelo en los comentarios, suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video.